Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de MyFrame Corner. Bien, para acabar la saga de vídeos sobre el sistema MVS 3.8J que hemos creado, vamos a crear desde cero un programa en COBOL para que veáis cómo funciona el editor, cómo podemos compilar dicho programa y también cómo podemos ver su resultado en el GES2. Para ello, lo que vamos a hacer es arrancar nuestro sistema Hércules, como ya sabéis, arrancando con IPL el disco 150. Aquí directamente no contestamos nada porque ya hicimos en su día la creación del LeanPack Area, aunque bueno, podemos perfectamente responderlo y que la creé de nuevo y aquí no ha pasado nada. Con un Reply00CLPA. Bien, a la respuesta cero la respondemos con una U porque no vamos a poner ninguna definición de por qué hacemos IPL. Y por otra parte, a la respuesta cero uno, que es el arranque del GES2, le vamos a decir que arranqué sin más, con no request. Bien, aparece el Message Waiting, como hemos visto, así que hacemos un F12. Y así hacemos que la consola se ponga en modo ROL DLT. Bien, ya tenemos todo el sistema levantado, ahora lo que vamos a hacer es loggearnos a nuestra consola de TSO con el usuario logon HMVS01. Y ya estamos dentro de nuestro sistema TSO. Bien, pues vamos a editar un nuevo miembro en el que vamos a almacenar nuestro fichero fuente de COBOL, que luego utilizaremos para compilar dicho miembro en un JCL que también vamos a preparar, con el compilador de COBOL, para que nos deje un objeto y así podamos submitirlo al GES2. Para ello, pues vamos a utilizar el RFE como editor. Y vamos a ver qué datasets tenemos que empiecen por HMVS01. Para ello, hacemos un 3.4 y empezamos HMVS01 y damos al Enter. Bien, tenemos por un lado el HMVS01.CNTL, que está en el volumen PUT000, que aquí vamos a meter nuestros ficheros de trabajo, por ejemplo, JCLs o configuraciones. Por otra parte, tenemos aquí HMVS01.Source, que es donde vamos a meter nuestros fuentes. Pues entramos en nuestro dataset source con un edit, y aquí ya tenemos un miembro llamado Hello, pero vamos a crear un miembro nuevo llamado Hello1, que sería nuestro programa COBOL. Para ello, hacemos un SGLO1 y ya tenemos aquí nuestro editor. Bien, en este caso concreto, vamos a crear el programa COBOL desde cero. Bien, el editor de COBOL es bastante restrictivo desde el punto de vista de las columnas. Si te equivocas de columna a la hora de poner los comandos, el compilador no los va a detectar. Por lo tanto, yo tengo un truco que suele ser que los primeros seis caracteres suelo poner el número de línea, aunque luego aquí también pueda aparezca el número de línea. El séptimo carácter es el que suelo utilizar para poner comentarios, y a partir del octavo carácter es cuando empiezas a construir el código o escribir el código. Para ello, esto lo dejamos así, y como todo programa COBOL que se precie, empezamos con lo siguiente. Identificación de visión. Ahora pondríamos la segunda línea. ProgramID. Voy a llamarlo Hello World. Ya veis que todas las instrucciones tienen que acabar con un punto obligatoriamente. La línea 3. Vamos a poner aquí un separador. Porque la siguiente línea, que es la de la configuración del entorno, así diferenciamos entre, digamos, la cabecera y la configuración. Así que aquí, en la línea cuarta, pondríamos Environment Division. Aquí lo siguiente sería Configuration Section. Si es que no lo recuerdo mal, La línea 6 sería Eso es. Computer IBM 3.70 La séptima línea Object Computer La misma La octava línea Vamos a poner un separador Comentario La novena Vamos a poner ya La división de datos Data Division Que no tenemos ningún dato de momento Décima línea Décima línea Vamos a poner File Section Que tampoco tenemos ningún fichero En la onceava Ponemos un Comentario En la doceava Ya nos veremos con el Procedo de Division Division Pero en este caso tampoco tenemos procedimientos Porque es un programa tan simple Como lo la mundo Así que en la línea 13 Vamos a poner un separador Y en la línea 14 Ya nos metemos con nuestro Programa Mine Logic Section Y aquí nos ponemos a programar Begin Aquí más o menos a un tabulador Ponemos un display Un hello world de parte de mainframe corner Y Obviamente siempre un punto al final Y nada Stop run Paramos programa Cerramos el programa Cerramos el programa Y por último Ponemos Exit Y se acabó Este es nuestro programa Bien Ahora mismo Hacemos un save Aunque esté en modo autosave Acabamos de Salvar nuestro Programa fuente Y aquí lo veis Si hacemos un browser Podéis ver Cómo está aquí nuestro programa Que es hello1 Bien Una vez que he hecho el programa Lo siguiente que tenemos que hacer Es preparar el jcl Que lanzará De hecho programa Que lo compilará Realmente lo que va a hacer el jcl Es Compilar Generar el objeto Ejecutarlo Y mostrarlo en el gest2 Para ello Nos volvemos aquí Y vamos al Hmvs01 Punto cntl Que es donde guardamos Nuestros jcls y demás Hacemos un browser Perdón Un edit Y aquí Tenemos un jcl Creado a tal efecto Que es de compilación de COBOL Si lo editamos Este es el jcl Que nos va a permitir Por un lado El paso COB Que llama Alika fcbl00 Que es un compilador Con estos parámetros Que cogerá nuestro Miembro fuente En COBOL Que acabamos de crear Con hello Hello1 En este caso Y una vez compilado El siguiente paso Que es el de go Lo que va a hacer es Ejecutar dicho trabajo Y lo va a dejar En el gest2 ¿De qué forma? Pues mira En este caso concreto Si ponemos MessageClash Igual a La clase a Está asociada A la salida de impresora Entonces Si ejecutamos Este trabajo Nos tiene que dejar Una salida de impresa De si ha ido bien O ha ido mal Y los datos De ejecución De dicho trabajo Para ello Hacemos un Sub de submit Y esto nos lo ha ejecutado Bien Si vamos a ver La salida de impresora Bien Este es el resultado Del job Que lo hemos ejecutado Ahora mismo Efectivamente Aquí están Bueno Aquí hay mensajes De que faltan Algunas fichas de dev Que no son importantes En este caso Pero vemos que El compilador De COBOL Ha dado como resultado Cero Y la ejecución Ha dado como resultado Cero Luego significa Que el programa Se ha compilado correctamente Y se ha ejecutado correctamente ¿Dónde vemos esa salida? Pues aquí abajo Este sería El JCL Que hemos utilizado Para lanzarlo Este sería La salida Del gest2 Con sus estadísticas De tipo de CPU Tiempo activo Etc Y por otra parte Aquí tenemos Nuestro fuente Estas son las estadísticas Del compilador Las estadísticas Del cargador Y Nuestro Listado Ya veis Que es muy sencillo Bien Como podéis ver Hemos podido Crear Desde cero Un programa COBOL Y ejecutarlo En el sistema Utilizando El gest2 Para ello Entonces a partir de aquí Ya sería Empezar a trabajar A programar en COBOL A aprender más Sobre el entorno Y demás Pero ya veis Que no es tan difícil Utilizar un mainframe De los años 80 Para realizar Una compilación De un programa COBOL Y verlo en ejecución Bien Pues esto ha sido todo Aquí con este Yo creo que con este vídeo Acabamos un poco la saga De la instalación Del sistema MVS 3.8J Ya habéis visto Desde los primeros vídeos Que he compartido Pues como hacer Una instalación Desde cero De un sistema operativo Y como antiguamente Se hacía Es decir Se utilizaba Un starter system Que se volcaba De cinta A unos discos temporales Luego De cinta Se volcaban Y se creaban Las librerías De SMP Para la instalación De los programas Producto Y también Para la instalación De todas las PTFs Y los user mods Que podían Tener el sistema operativo Luego Con todo ello Se hacía un sysgen La instalación Del futuro sistema operativo MVS 3.8J Luego Vimos Como Hacíamos Una Primer arranque Del sistema operativo MVS 3.8J Y le añadíamos Pues estos editores El RFE O el RPF O el Q Para ver las colas Etcétera Y por último Con todas esas aplicaciones Levantadas Pues ya tenemos un sistema Con terminales TSEO activo En el que podemos trabajar Ya veis Lanzando JCL En lugar de utilizar Una lectora de tarjetas Pues podemos directamente Utilizar el editor Y hacer nuestros JCL Como lo haríamos En un mainframe De la realidad Así que bueno Este sería un poco El último vídeo De la saga de vídeo De MVS 3.8J Si tenéis alguna duda Al respecto O queréis que haga más vídeos Pues me lo dejáis En la caja de comentarios Y nada Sin más Esto ha sido todo Si os ha gustado el vídeo Dar a me gusta Suscribiros también Al canal Porque bueno Al final Cada vez somos más gente Y lo estoy viendo En los comentarios Como cada vez hay Más gente que tiene interés E incluso gente Suscrita a este canal Ya también está contestando Algunas cuestiones Así que Creo que podemos hacer Una comunidad muy interesante A la que nos gustan Estos sistemas Así que nada Muchísimas gracias De nuevo Por ver este vídeo Y hasta el siguiente vídeo De Mindframe Corner ¡Suscríbete al canal!